Hace poco, el presidente Joe Biden dio a conocer el denominado Plan para las Familias Estadounidenses, el cual es un paquete de 1.8 billones de dólares que incluye un programa integral de licencia pagada, gastos en educación y un aumento en el crédito tributario por hijos. Sin embargo, en declaraciones a CNA por parte de Lehman Stone, investigador del Instituto de Estudios de la Familia, los programas que incluyen cuidado infantil gratuito, licencia por maternidad pagada y asignaciones por hijos pueden tener un impacto positivo limitado en las familias y, consecuentemente, en la tasa de natalidad. Además, explicó que hay algunos elementos preocupantes en la propuesta del presidente Biden, pues la mayoría de sus compromisos financieros, según Stone, son hacia políticas que benefician principalmente a los padres que trabajan o de mayores ingresos. Por tanto, esta es una ayuda que se destina desproporcionadamente a familias que tienen menos necesidad. Asimismo, argumentó que en general las políticas familiares que se encaminan a través del trabajo, es decir, que solo se dirigen a las familias trabajadoras, son un error. En este sentido, de acuerdo a Lehman Stone, un curso de acción más sabio sería centrarse en una asignación por hijos que sea buena, grande y permanente y hacer de ello la prioridad número uno.